bienvenidos a otro nuevo vídeo blog el día de hoy estamos en sábado por acá y acabo de llegar aquí a la tienda de marshall's les cuento que necesitaba aire necesitaba salirme de la casa un ratito pues decidí venir acá a marshall's y ya estuvo un partido de fútbol en la mañana y le fue horrible jugaron muy mal perdimos obviamente y fue un partido muy estresante el cual estresó al niño lo puso de mal humor y nosotros tratando de darle por su lado verdad tratando de animarlo decirle palabras que lo animen y pues ya ven cuando uno se enoja como que se bloquea y no escuchas nada de lo que las otras personas te dicen y como que nos puso a todos de mal humor y fuimos a desayunar y bien callados todos y ahorita llegando les dije dije a mi esposo voy a salir necesito my time necesito despejarme necesito tiempo y creo que es algo muy válido mejor cuando sientas así como estrés trata de distraerte en otra cosa todo bien no estamos enojados no pasó nada simplemente como que estaba la tensión ahí entre todos y pues mejor me fui porque yo misma les soy honesto les soy honesta sentí como que empecé a como a frustrarme un poco y dije no ocupo despejarme y pues qué mejor cosa que venir aquí a la tienda a caminar un ratito si tengo que buscar dos regalitos pero aparte de distraerme y nomás andar ahí dando vueltas como le hacen las mujeres no andamos dando vueltas nomás por tiendas pero para que ustedes vean les comparto esto para que ustedes vean que aunque soy cristiana aunque soy hija de dios no todo siempre es color de rosas uno también se frustra uno también se enoja y uno tiene que aprender a como llevar a cabo toda la situación entonces me despejo venía escuchando una predicación y venía pues meditando en eso y simplemente eso lo relaja uno así que pues vamos vamos a marshall's a ver qué es lo que encontramos por acá vamos a ver qué es lo que estamos en el centro de la tienda vamos a ver qué es lo que estáis vamos a ver qué es lo que estáis vamos a ver qué es lo que estáis Miren, estos se me hacen bien bonitos los contenedores con diferentes cositas. Este me gusta. $7.99 $7.99 Estoy aquí en especial y tienen estos brochecitos que son para lavarte tu cara. Creo que voy a agarrar uno. Están a $4.50 y lo voy a dejar en el baño. O sea, en la bañera para cuando me esté bañando, limpiarme mi carita. Miren, aquí en las especies también encuentras de repente cosas muy buenas, como yo ya llevo uno de estos. Es orgánico y es ajo, ajo molido. Las pastas también. Ya salí de la tienda y les grabé ahí un poquito. No compré muchas cosas, compré como más bien unos regalitos, como les había dicho. Ahorita les enseño rápido lo que compré. Les voy a hacer aquí en el carro un mini haul de las cosas que compré ahorita aquí en Marshalls. Compré un de este para envolver regalos, papel de regalo. Este es un color bien neutral. Me gusta porque para regalos más como para adultos. Me gusta usar este tipo de papeles y yo soy mucho de envolver los regalos. Me gusta envolverlos en su cajita, cierro, trato de comprar cajas de regalo para poder envolverla. Y no sé, siento yo que se ve más bonito que nomás ponerlo en una bolsa, aunque hay unas bolsas muy bonitas. Yo prefiero papel de regalo. Así que cuando ando por aquí y miro algo que me gusta, lo compro, aunque no lo necesite. Pero en esta ocasión sí lo voy a necesitar. Compré también estos vasitos desechables. Y vienen con su tapadera. Estos me gustan porque a veces Getzy quiere llevarse como chocolate caliente o alguna bebida helada o hasta caliente. Y me gusta que es disposable, así que lo podemos tirar cuando acabemos. Me compré este contenedor que es para guardar cositas. Este otro que es de vidrio es también como un tupperware para agarrar cuando te sobran comidas o algo así. Compré dos de estos. Le compré unos treats a Toby. Le agarré estos. Y luego le agarré estas de camote seco, que literalmente es puro camote. Que es TJ Maxx, Marshalls, Ross. Las tiendas así en veces encuentras una selección muy buena para tus mascotas. Ya sean treats, camita, ropita, juguetes. Las bolsitas de cuando hacen popó. Te sale mucho mejor y más económico cuando encuentras cosas aquí. Que ir como a la Peco a gastar un poquito más. Esta parte de aquí ya es para un regalo. Agarré esta camiseta. Igual, vea, para un regalo. Otra que igual es para un regalo. Se me hizo súper bonita. Las dos se me hicieron muy bonitas. Este vestidito también es para un regalo. Viene el vestidito y luego viene la blusita aquí abajo. Otra también es para un regalo. Igual, vea, se me hizo súper bonito. Por último, le agarré estos leggings a Getsemaní. Y le hablé y le pregunté primero. Porque ya ven que a esta edad ya son un poquito delicadas las niñas. Entonces le dije, te gusta. Escoge uno y escogió este de aquí. Ok, vamos. Estamos a otro día y este va a ser un vlog continuado. La última vez que les grabé fue el sábado que andaba en Marshalls. Y les compartí ahí un poquito de lo que terminé comprando ese día. Ahora ya estamos a miércoles. Para el tiempo que ustedes vean este video. Va a ser como viernes, tal vez. Jueves o viernes. Estoy haciendo un batido. Son las 10 de la mañana. Y ahorita, de hecho, ya voy de salida. Me estoy haciendo el batido porque como no he desayunado nada. Tengo que ir al Aldis a agarrar unas cositas. Y no quiero que, ya saben. Se me antoje todo por la causa de que no he desayunado. Bueno, estoy viendo, creo que mi peperoni ya se echó a perder. Sí, ya no sirve. Voy a agarrar unas cositas. Quiero primero a ver si todavía tengo porque no quiero traer, ya saben, doble. Ya se echó a perder también el jamón. El jamón, voy a empezar a comprar uno más chico porque miren, cuando agarro uno así grandote, se me echa a perder. Este ya, ya se echó a perder. Voy a ir también a Old Navy. Old Navy, si ustedes conocen de Old Navy, usan mucho lo que le llaman el super cash. Que cuando tú compras cierta cantidad, luego ellos te regresan como un cupón de dinero que tú puedes utilizar como a los dos meses. Entonces, ya se llegó el tiempo de ese super cash que lo quiero, lo quiero utilizar. Me van a descontar, tengo como 60 dólares para que me descuenten. Entonces, creo que gasto 160 y me descuentan los 60 dólares. Algo así. A ver qué miro. A ver si miro unos vestiditos para ahora otoño y sacar otros que tengo. Son las 10 de la mañana, ya cocí aquí poquito pollo para la cena del día de hoy. Voy a estar haciendo unas enchiladas suizas, cremosas, así que ya está el pollo cocido. Ya nomás regreso y las empiezo a hacer para meterlas al horno. Aquí está nubladito. Ok. Ay, Dios. Prendí una vela y ya se me estaba olvidando apagarla. Qué bueno que vine acá a agarrar algo. Y pues mi rutina antes de irme a cualquier lugar es siempre cerrarle aquí a Toby. Y para que no se venga a la sala, le prendo el abanico para que le dé poquito aire. Les cuento que todavía no le tengo confianza al 100 a que ande por toda la casa solo. Porque ya me ha hecho bastantes travesuras. Entonces, pierde la confianza. Hace que pierda la confianza en él. Quiero ayudar a ti. Tema que pierda la confianza. Tema que pierda la confianza. Donde la confianza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya están en el horno en el último paso. Estoy también escuchando una predicación. Y me hice un cafecito. Miren los vasitos que me agarró mi cuñada de Target. Los vio, fue, los vio y me preguntó si los quería y le encargué dos de estos. Salieron a tres dólares. Se me hacen súper bonitos. Les voy a enseñar lo que compré en Old Navy. Tenía dos cupones de 30 dólares. No los usé los dos, solo usé uno porque la verdad no había muchas cosas que me llamaron la atención para mí. Isaías, ya saben, está en una edad súper picky. No sé qué agarrarle, no sé si le va a gustar, que él tampoco le interesa ir a las tiendas a comprarse cosas. A Getsemaní le agarré una que otra. Para ella sí había ropa muy bonita, muy curiosita para ahora otoño, pero no le quise comprar porque tiene demasiada ropa ella también. Y para mí no encontré... Ey, ¿qué te estás comiendo? Toby, es una piedra, no te la comas. Toby, te vas a quebrar el diente. Ey, no, no te la comas. Drop it. Leave it. Leave it. Oh boy. Se está tragando una piedra. Iba con el plan de gastarme los $150 y usar los dos cupones para nomás pagar $90, pero como les digo, no tenía el caso. No había nada, así que me convenciera al 100 que decía, tengo que agarrar todas estas cosas. Para empezar, le agarré este vestidito a Getsemaní. Me salió en $12. Y es un vestido así, bien de tela de playera como t-shirt. Tiene pockets. Está súper bonito. El color, me encantó, un verde esmeralda. Muy bonito. Teiggins que les enseñé que estaban al 50%, le agarré dos. Este color es como un color salmón. Se ve un poco más oscuro en la cámara. Agarré este otro, que este es como un color cafecito, color lodo. No sé, pero también está bien bonito. A Isaías le agarré nomás esta camiseta. Es como una tipo polo con manga larga y esta se la agarré con el propósito de que la use para la iglesia los domingos. A Jonathan le agarré este tipo camiseta. Suéter de manga corta. Se me hizo padre. Se me hizo padre. El material está bien suavecito. Tiene aquí unas bolsas. Esta es la que le agarré a él. Y para mí me agarré solamente esta playera. Que es una regular t-shirt. El color es igual, ¿verdad? Como un color cafecito, kaki, ladrillo. Por último, me agarré este vestidito. Que es un color verde esmeralda también como el que le agarré a Getzy. Este no tiene pockets. De acá está así un poco abierto. Pero este planeé usarlo con cardigans. Y pues va a taparlo de atrás. Sí es un poco corto. Así que lo más seguro es que voy a usar un fondo abajo. O la voy a usar como playera larga. Algo así, vean, me lo imagino como con unos botines, unas medias y un cardigan. Para ahora que viene el frío. Esto fue lo único que compré en Old Navy. Antes de terminar el vlog del día de hoy, quiero compartir con ustedes un poquito de lo que se trató la clase que tuvimos el día de ayer. En el discipulado que estamos viendo, que se llama Ruach HaKodesh, que quiere decir Espíritu Santo. El punto de la clase del día de ayer fue la importancia de la santidad. Y es algo, la verdad, como cristianos que debemos de cuidar mucho. Debemos de cuidar nuestra santidad, mente, cuerpo, alma y espíritu. Y tocaron puntos muy importantes, vean, y les quiero compartir un poquito de esto. Cuando escuchamos la palabra de santidad, muchas veces nos asustamos. Y muchas veces empezamos a sacar ideologías, vean, como la santidad. O ya van a hablar de la vestimenta, de que la mujer no use pantalón, que use puro falda o puro vestido. O la santidad de que debemos de ser santos, vean, y que son santurrones. Y un montón de ideas que la gente tiene, perspectivas que la gente tiene. Pero en realidad lo que es la santidad es alejarte del mundo y buscar a Dios. Eso es la santidad. Vean, la santidad es querer agradar a Dios en todas las áreas de tu vida. Nunca seremos perfectos. El único perfecto y el único santo fue Jesús. Por eso fue el cordero perfecto, ¿verdad? Solo él pudo vencer. El único que nunca pecó. El único santo completamente, 100%, es Jesús. Jesús, nosotros debemos de buscar la santidad. ¿Qué quiere decir buscar la santidad? Quiere decir que tú buscas el hacer el bien. Buscas el hacer lo que a Dios le agrada. Esperando, obviamente, como seres humanos, como carne que somos, que no siempre vas a ser perfecto, no siempre vas a ser santo 100%, pero eso es, vean, la santidad. El alejarte lo más que puedas del mundo y seguir a Dios. Y cuando digo el alejarte, no quiere decir que ya no le hablas a la gente que no es cristiana, que no te juntas con la gente que es cristiana, no. Él simplemente, el hecho de no practicar lo que el mundo practica, no practicar el pecado, no irte con las corrientes de este mundo, no estar un pie adentro y un pie afuera. Completamente querer agradar a Dios en todo lo que tú hagas. Y aquí nos da unos cuantos versículos que nos hablan acerca de lo que es la santidad. Se los voy a compartir rápido para si ustedes lo quieren apuntar y irlos a leer. Segunda de Corintios 7.1. Primera de Tazalonicenses 4.3-5. Hebreos 12.9-11. Primera de Pedro 1.14-16. Y estos son unos cuantos de los versículos que nos hablan acerca de lo que es la santidad. Tocaron tres puntos muy importantes como cristianos en los cuales nos tenemos que cuidar. Inmoralidad sexual, la avaricia y la fama. Uno como creyente te puede atacar, te puede derrumbar. Por ahí trata de entrar el enemigo y nos debemos de cuidar. Rápidamente, cuidarnos de las inmoralidades sexuales. Si tú eres cristiano, ya conoces mucho de Sodoma y Gomorra. Cómo pecaban, cómo tenían un montón de inmoralidad sexual. Que la hermana se metía con el papá, el tío. Se metía con la hermana. Inmoralidad sexual. Como cristianos, ahora en estos tiempos, ¿cómo te puedes cuidar de eso? Bueno, de no cometer adulterio, no cometer fornicación. No estar deseando tus pensamientos, ideas de inmoralidad sexual. Si tienes a tu esposo, a tu esposa, respetarla, amarlo solo a ella. No estar deseando al esposo o esposa de tu hermano, de tu prójimo, etc. Todas esas cosas son pecado y si tú llegas a cometer una de esas cosas, Dios te puede perdonar. Si tú le pides a Dios perdón con un corazón constricto y humillado, de corazón realmente arrepentido, Dios te perdona. Pero todavía muchas veces existen las consecuencias. Y pues hay inmensidad de casos, ¿verdad? Que se escucha que el pastor se descuidó y tuvo relaciones con una miembra de la iglesia, engañó a su esposo, a su esposa. Se oye mucho en las iglesias. Es por donde el enemigo trata de entrar mucho. Es por eso muy importante estar siempre en comunión con Dios, ¿verdad? Estar cuidando tu templo, estar cuidando tu mente. Porque por ahí es donde entra el enemigo. Y tristemente por casos como esos, clasifican a todo el cristianismo y dicen que todos somos iguales. Pero debemos de cuidarnos de eso, que Dios nos ayude a todos a cuidarnos de esas cosas. La segunda era cuídate de la avaricia, el amor al dinero. Es la avaricia. Cuando tú tienes avaricia, te vuelves esclavo de muchos deseos. Deseas tantas cosas que te vuelves esclavo de ellos y tratas hasta lo imposible para conseguir esas cosas que tú deseas. Incluso te alejas de Dios porque estás trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y descuidas la parte más importante que es la comunión con Dios. Como dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando tú más buscas de Dios, cuando tú más te metes en la presencia de Dios, buscas estar en comunión con Dios, trabajas para Dios, trabajas para la obra de Dios. Él deja caer bendiciones hasta que sobreabunden en tu vida y Él se encarga de todo lo demás. Incluso muchos tienen la mentalidad de que no, pues si voy a la iglesia o no tengo tiempo para estar leyendo tanto la Biblia, para estar en oración, para ir a una célula, para trabajar para Dios. No tengo tiempo porque tengo que trabajar y si yo no trabajo, puedo perder mi casa, puedo perder mi carro. ¿Quién le ha de comer a mis hijos? Bueno, ciertamente debemos de trabajar. La Biblia dice que el hombre con el sudor de su frente iba a comer, iba a ganar. Y sí es necesario trabajar, pero cuando algo te está quitando el enfoque de lo primero, lo que más importa, que es Dios, que es Cristo, que es la comunión con Él. Entonces eso se vuelve idolatría en tu vida. Todo aquello que ponemos antes de Dios se convierte en idolatría. Entonces hay que tener mucho cuidado y entender y pedirle a Dios que nos ayude a confiar plenamente en Él y tener la fe de que nosotros buscamos de Él, buscamos estar en la presencia de Dios. Y bueno, sí, tal vez no voy a meter tantas horas esa semana de trabajo porque he decidido seguir a Cristo primero, pero Señor, tú te encargas. Señor, tuyo es el oro y la plata. Tú eres mi Padre Celestial, tú verás cómo le haces. Yo tengo fe que tú vas a dejar caer bendición sobre mí y cuando menos te lo esperas, te dan tal vez un aumento en tu trabajo. Cuando menos te lo esperas, Dios te bendice con otro trabajo en el cual puedes asistir a la iglesia, puedes servirle a Él y también puedes llevar a cabo todos tus viles y todas las cosas que tengas que estar pagando. Entonces cuando uno es avaricioso, le llaman el espíritu de mamón, así se llama el espíritu inmundo de lo que es la avaricia, el dinero. Y pues o le sirves a Dios o le sirves a este espíritu inmundo. Amor al dinero es la raíz a todo mal. El dinero no es malo, querer superarte no es malo. Siempre y cuando Dios Cristo esté en el centro de todo y Él sea primordial, Él va a hacer que lluvia de bendición caiga sobre ti, pero no hay que amar el dinero. Hay que cuidarnos de la fama. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que muchos pastores se vuelven famosos, ¿verdad? Los invitan, se vuelven misioneros, los invitan de una iglesia a otra, hablen una congregación súper grande y qué hermoso, ¿verdad? Ese es el punto que Dios haga sobresalir todo lo que hay en ti, pero nunca hay que olvidarnos que la gloria es para Dios. Si Dios te usa en las sanidades, si Dios te usa en las liberaciones, si Dios te usa para ganarte una alma para su reino, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay que enfocarnos y no hay que llevarnos nosotros la gloria. La gloria siempre es para Dios. Nosotros somos un, solo somos un vaso que Él usa a través de nosotros. Nosotros no hacemos las sanidades, nosotros no hacemos las liberaciones, nosotros no hacemos el ganarnos el corazón de alguien para Cristo, no. Nosotros somos el instrumento que Dios usa, pero el Espíritu Santo es el que obra a través de nosotros y es el que hace las sanidades, es el que hace las liberaciones. Entonces, la gloria siempre es para Dios, que no se te olvide. Vayan a leer Filipenses 2.3, que habla un poquito más de todo esto. Y si tú batallas en alguna de estas áreas, vea como dijo el pastor aquí, cuando batallamos en algo es porque no estamos llenos de Dios y del Espíritu Santo. Si tú batallas en alguna de estas áreas, es porque necesitas más comunión con Dios, necesitas llenarte más de la presencia de Dios y llenarte completamente, ser saturado completamente por el Espíritu Santo, que es el que Dios dejó aquí en esta tierra cuando Él descendió. Dijo, no los dejó huérfanos, dejó con ustedes al Espíritu Santo, que es el que los va a ayudar, el que los va a guiar a toda buena obra, el que los va a ayudar a poder superar toda batalla, el que va a hacer grandes cosas a través de ustedes. Entonces, hay que cuidarnos, hay que observarnos, examinarnos nosotros mismos, incluso si no eres cristiano, vea, y tú ves que batallas en una de estas cosas, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que el Espíritu Santo descienda sobre ti, para que tú puedas dejar todas estas cosas y vivir confiadamente y plenamente en Dios, en Cristo Jesús, que es el que nos puede ayudar. Y pues así terminamos este video, este video blog, no se les olvide suscribirse si no te has suscrito a este canal Cristo Céntico, compártelo si tú crees que puede ser de bendición, de motivación, de ayuda para alguien más. Y nos vemos para la próxima en otro video blog, no se te olvide que Jesucristo te ama y nosotros también. Bye, bye.